Saludos, este es Ricardo de Erso Tactical Store y en esta ocasión venimos a presentarles las nuevas 416 de Elite Force. Tan reciente como en el año 2019, Umarex y Elite Force lanzaron las nuevas 416 con un sinnúmero de cambios muy interesantes. Vamos a mostrárselas. Aquí tenemos las 416 en color negro, que fue la primera que lanzó Elite Force en el 2019. ¿Qué ventajas tiene y qué diferencias tiene versus las anteriores? Una de las más importantes es el área del magazine. Tiempo atrás, esta área de aquí era totalmente flat o horizontal y impedía que muchos magazines o abastecedores se pudieran utilizar en ellas. Así que en este año le hicieron un corte un poco más alto hacia la parte de la frente y la mayoría de los magazines o abastecedores en el mercado son compatibles con las nuevas 416. Las nuevas 416 de Elite Force son totalmente metálicas. Las únicas partes que vienen en polímero es el área del stock y el área del motor grip. Hablemos un poquito más de las 416. Las 416 de los nuevos cambios o las diferencias que trajo versus el modelo anterior de 416. Una de ellas es el front side. Ahora viene totalmente integrado en el área del handguard. Y el nuevo rear side es totalmente metálico con un sistema de quick detachment que echamos hacia la parte de atrás. Y podemos sacarlo y si queremos colocarlo para atrás, simplemente lo ponemos nuevamente a la parte de atrás, lo soltamos y eso es todo. Otra de las ventajas que tiene las 416 es que son totalmente ambidiestras. Así que podemos ver que el selector es totalmente ambidiestro. Lo que llaman el ball release y el magazine release. Esas tres funciones las tenemos totalmente por el otro lado. Así que para aquellos jugadores que son zurdos, son sumamente prácticas a la hora de poder ir al field y poder jugar con las 416 A5 de Elite Force. Veamos cómo funciona el área del ball release. Echamos hacia atrás la parte del charging handle y podemos accesar su hop-op rotativo. ¿Qué ventaja tienen los hop-op rotativos? Mantienen su ajuste de una manera más precisa que en las versiones anteriores de los hop-op. Otra cosa bien importante es que si a la hora de poder el área del dos cover, podemos darle lo que llaman el ball release en esta área o de la manera tradicional a la parte izquierda de la réplica. Simplemente presionando, dejamos pasar la parte del ball hacia el frente y cerramos el dos cover. Algo bien importante es que las 416 A5 vienen con MOSFET integrado y su batería recomendada es una 11.1 stick que se coloca en el área del buffer tube. Hablemos un poco más del stock. Es sumamente sencillo poder sacar básicamente lo que viene siendo la parte del stock. Simplemente vamos a presionar este piquito que tenemos aquí, echamos hacia abajo y podemos accesar el área de la cablería. Colocamos la batería, colocamos nuevamente la parte detrás del stock y eso es todo. Las mismas también vienen con un slim plate a ambos lados, así que son perfectas para utilizarse con una correa o lo que llaman un slim one point y tenerlas sujetas en el área del pecho. Para en el momento que deseamos descansar un poco los brazos, simplemente las dejamos en el slim colocadas y podemos descansar los músculos de los brazos para que no se vayan a fatigar dentro del área de juego. Las mismas vienen con un abastecedor de 350 BB o mejor conocido como un high cap. Algo bien importante es que incluyen un motor high torque con los nuevos magnetos o áreas magnéticas en neodymium. Una de las ventajas de las 416 A5 es que vienen con un sistema de quick detachment spring o cambio de resorte rápido. Vamos a ver ahora el color tan, es este que tenemos aquí, este es el color tan en la plataforma 416 A5. Básicamente este es el review de las 416 A5 en color tan y en color negro, así que si te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita y puedes seguirnos en nuestras plataformas o redes sociales como Airsoft Tactical Store. Nos vemos en la próxima.